Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este Su Bienestar Único. Aquí su servidora, Claudia Muñoz, trayéndoles nuevamente a un profesional de la salud, el cual quiero dejarles con ustedes. Él se llama Miguel Cortés. Tiene 25 años en su profesión. ¡Qué bienvenido, Miguel! Gracias por tenerme esta mañana aquí con ustedes. Miguel, cuéntanos un poquito de ti y dime un poquito de ese background de quiropráctica que tú tienes. Sí, un placer. Bueno, yo soy puertorriqueño. Estudié en Puerto Rico el bachiller en Ciencias Naturales y luego vine a estudiar a los Estados Unidos, en donde estudié en el colegio de quiropráctica. Me gradué hace 25 años y tengo el placer de haber practicado por 25 años aquí en la ciudad de Miami. Y ha sido una experiencia increíble la cantidad de personas que hemos podido ayudar aquí en Miami en lo que es su salud, en mejorar su calidad de vida. Correcto. Bueno, esa es la idea de Bienestar Único. Poder ayudar a la gente en una forma natural. Y bueno, a mí me gustaría indagar un poquito más. ¿Qué exactamente es esta parte de la quiropráctica para el cuerpo? Sí, la quiropráctica se enfoca en la relación que tiene el sistema nervioso con la salud de nosotros. Ya sabemos que el sistema nervioso y el cerebro es prácticamente lo que controla el cuerpo completo de nosotros. Y yo en especial uso una técnica que solamente 350 quiroprácticos en los Estados Unidos la usan. Es una técnica que se desarrolló en el 1930 por el Dr. Thurman Fleet. Y esa técnica trabaja con los seis centros primordiales que tiene el cerebro. Y prácticamente cada célula que tenemos en el cuerpo de nosotros toma parte de uno de esos seis centros que tenemos controlando el cuerpo completo. Wow, qué interesante está eso. Y dime, yo te digo, yo trabajo en esto mismo de la salud, digamos, más que de la salud, sino que del bienestar. Y trabajo con un suplemento que justamente hace que la célula tenga una mejor condición, o sea, se fortalezca. En este caso, la técnica que tú usas, en esta, como me estás diciendo, la célula. ¿Cómo es que vas entonces con el sistema nervioso y hace este trabajo? Bueno, las seis centros que tenemos en el cerebro que controlan todo el cuerpo se dividen en seis, como he dicho anteriormente. El número uno es el sistema glandular, que controla todas las glándulas que tenemos en el cuerpo y las hormonas. El sistema número dos es el sistema eliminatorio. El sistema eliminatorio tiene que ver con los pulmones, con la piel, con los riñones, con los intestinos. El sistema número tres es el sistema nervioso. Prácticamente el sistema nervioso es la máquina que controla el cuerpo completo de nosotros. Sistema número cuatro es el sistema digestivo. Y ahí tiene que ver la asimilación de los alimentos y todas esas otras cosas. Sistema número cinco es el sistema muscular. Los huesos, los ligamentos, los tendones. Y el sistema número seis es el sistema circulatorio, que tiene que ver con el flujo de la sangre por el cuerpo, cómo se procesa la sangre y todas esas cosas. Lo interesante es que para obtener una salud óptima, es necesario tener una buena nutrición. Cuando uno incluye ese aspecto, que dormimos bien, que comemos lo necesario, tomamos un suplemento que nos ayuda a complementar lo que nos hace falta en nuestra dieta. Todo eso trabaja en conjunto y tenemos una mejor salud. Perfecto. A mí me gustaría que te enfocaras en uno de esos, de uno de los sistemas, en particular el nervioso. Me gustaría que pudieras conversarle a la audiencia esa parte, porque muchos sabemos de que el cuerpo se controla por estos impulsos eléctricos. Pero, ¿qué básicamente la quiropráctica hace en el sistema nervioso? Mira, es interesante que tú mencionas que el cuerpo se controla en un sistema electrónico. Y como lo vemos nosotros en la quiropráctica usando esta técnica, nosotros lo vemos como que el cerebro es el polo positivo. Ok. Y la columna vertebral es el polo negativo. Entonces, mientras haya conexión entre uno y el otro, todo está funcionando de lo más bien. Ok. Tú dices el sistema nervioso. El sistema nervioso, siendo uno de los centros importantes del cuerpo, se puede salir de balance. Ok. Entonces, si el sistema principal está mandando un mensaje que no es el mensaje correcto, ¿cómo el cuerpo va a funcionar de la manera adecuada? Cuando el mensaje que está entrando es un mensaje que no es el que debería de pasar. Entonces, en esta técnica lo que nosotros hacemos es, estimulamos cuatro puntos en la columna para hacer un reset. Y entonces, hace un reset en el centro que controla, en este caso, el sistema nervioso. Y entonces, manda el mensaje que debería de ir para que el cuerpo tenga la oportunidad de funcionar como debe de funcionar. Y al mismo tiempo, sanarse como debería de sanar. Correcto. Porque yo te digo, yo he aprendido que el cuerpo tiene la habilidad de sanarse a sí mismo. Pero él necesita, en este caso, como la técnica que estás hablando tú, esos ajustes. Porque, básicamente, ¿qué es lo que hace que el cuerpo de nosotros sufra estos desajustes? ¿Qué cosas hacemos nosotros en nuestra regular vida que provoca que hayan estos desajustes? Muy buena pregunta. Hay tres cosas que causan lo que se llama la enfermedad o el disease. Y esas tres cosas pueden ser un daño físico, puede ser un daño químico, o puede ser un daño emocional. Cuando hay un daño en cualquiera de esos tres aspectos, afecta el bienestar de nosotros. Un daño físico, un accidente, una caída, un golpe. Correcto. Un daño químico. Comiste algo que te cayó mar, te envenenaste. ¿Medicamentos puede ser? Un medicamento que está haciendo una reacción negativa en tu cuerpo. Crea un cambio químico que afecta la forma que el cuerpo de nosotros está trabajando. Y emocional, lamentablemente vivimos en una sociedad que estamos pasando por tantos problemas que son psicológicos afectando al cuerpo. Son problemas que tenemos en la mente como preocupación, ansiedad, y todas esas cosas cambian todo dentro del cuerpo de uno y se refleja a través del cuerpo de uno. Y entonces, como dicen, el cuerpo de uno es un reflejo de lo que está pasando en nuestra mente. Entonces, en el fondo, las emociones, que ha sido un tema que yo he tratado aquí en Bienestar Único. O sea, el hecho del estrés, que es otra cosa que ataca mucho en este tiempo a toda la humanidad. Porque yo te digo, estrés puede sufrir hasta un niño. Entonces, esto de poder balancear las emociones de una manera saludable, ¿cómo tú le puedes decir a la audiencia de poder ayudar a esas emociones, como un quiropráctico que eres, a que vayan a un balance? Bueno, lo que nosotros hacemos en la oficina cuando la persona viene, le hacemos, por supuesto, le hacemos una consulta, le hacemos una evaluación. Y luego vamos y determinamos qué centro es el que necesita el balance. ¿Cómo se determina eso? Se hace una evaluación. Y cada uno de esos centros tiene filamentos nerviosos que tienen origen en la parte atrás de la cabeza. Tocamos el área que tiene que ver con cada uno de esos centros y nos indica qué parte del cuerpo necesita el balance. Al balancearlo, le damos la oportunidad nuevamente a que el cuerpo funcione como debería de funcionar sin ninguna intervención. Y de esa manera tener la posibilidad de estar en un 100% trabajando de la forma adecuada. Correcto. Entonces, el hecho de la quiropráctica es básicamente, como usted me dice, el reset que se le puede hacer al cuerpo de una manera, digamos, totalmente controlada, si se puede decir así. Porque me imagino que la técnica tiene que ser una cosa de varias sesiones. ¿Cómo es que la técnica de usted va trabajando en el cuerpo de la persona? Bueno, ¿cuántas secciones? Es una pregunta que siempre la gente nos hace. ¿Cuántas sesiones va a tomar para que yo me sienta mejor, para que se me quite este problema? Cada persona es diferente. Es única. Puede ser una sesión, puede ser tres sesiones. Cuando el cuerpo esté balanceado, el cuerpo va a hacer lo necesario para adaptarse y corregir el problema. Entonces, es bien difícil decirle a la persona, va a tomarte uno, va a tomarte dos, va a tomarte tres. Entonces, lo que es bien bonito es los resultados que hemos visto. Usualmente, el quiropráctico, la mucha gente lo conoce como, oh, le duele el cuello, le duele la columna. Yo voy para que me resuelvan ese tipo de problema. Y en ese aspecto, te puedo decir que somos los mejores. Pero lo más bonito de todo es la cantidad de gente que está viniendo a nuestra oficina por problemas que no tienen nada que ver con dolor. Personas que tienen problemas de diabetes, personas que tienen problemas de Tourette's Syndrome, personas que tienen problemas que el niño le han dicho a los padres de la escuela, bueno, tienes que llevarlo al médico para que le den medicamento porque tiene síndrome de deficiencia de atención y no se puede controlar y todas esas cosas. Y solamente por balancearle el sistema que está desbalanceado, el cuerpo automáticamente toma control de todo. Y no hay necesidad de un medicamento, de algo que viene de afuera a intervenir. Si el cuerpo de nosotros necesitara todos esos medicamentos y todas esas cosas químicas, ¿usted cree que Dios no nos incluyó todo eso en el cuerpo de nosotros? Lamentablemente, hay personas que lo necesitan porque han pasado una etapa difícil y ya ha pasado algo más. Más severo. Más severo. O han tenido un accidente y hace falta cirugía o hace falta una intervención un poquito más complicada. Y todo tiene su lugar en esta vida. Así es. Entonces, cuando es necesario una intervención de esa manera, perfecto, es lo que hace falta. Pero vivimos en una sociedad que lo quiere todo el momento y lo quiere todo rápido. Si tiene un dolor de cabeza o tiene una infección, rápidamente acuden a la pastillita porque la pastillita mágica le va a quitar su problema. Lo que muchas veces no saben es que no está resolviendo nada, sino solo tapando el síntoma. Y muchas veces crea problemas que no tenemos ni idea. No sé si te has dado cuenta, cada vez que hay un comercial de algún medicamento, letras pequeñitas tienen un disclosure dando todas las posibles contraindicaciones que podemos tener. Pero como queremos resolverlo en el momento, ni tomamos en cuenta el riesgo que estamos tomando. Correcto, doctor. Yo le digo, quiero darle las gracias primeramente porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero quiero decirle que sus palabras de verdad para mí reafirman muchísimo más el hecho de que podamos empezar a buscar y tomar conciencia de que necesitamos cuidar y buscar la manera más saludable. Y tenemos profesionales como usted, hay otras profesiones dentro de la gama de médicos. Pero que, como usted dice, el estilo de vida, la forma en que nosotros tenemos que llevar y cambiar para que nuestro cuerpo, que sabe sanarse a sí mismo, pero que necesita esos ajustes o necesita un suplemento o necesita que haga un poquito más de ejercicio o que tome un poco más de agua o que descanse y duerma una hora, una o media horita más a lo mejor, pero que el cuerpo necesita todo eso para poder recuperarnos. Bueno, me gustaría que le dejara un pensamiento a nuestra audiencia y para que nos despidamos. Bueno, fue un placer haber estado aquí con ustedes. El hablar de la salud, podemos estar aquí el día completo hablando de la salud. Es muy importante que vivimos en un tiempo donde hay tremendas alternativas naturales para los diferentes problemas que tenemos. Y qué podría decirles, mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, vida feliz. Así es. Bueno, para ustedes, el doctor Miguel Cortés, un quiropráctico que ya vieron, tiene este deseo para todos ustedes también de su bienestar. Y quiero darles las gracias por recibirnos en sus hogares y por escucharnos. Será hasta el próximo martes aquí a las 9 de la noche por OVM Radio. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.